¿Qué tal estáis? Familia, bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. Menudo vídeo el de ayer y no lo digo porque haya saltado la chispa, no lo digo porque haya resultado un vídeo polémico, que realmente en el fondo lo es, puede serlo. Lo digo porque la sorpresa ha sido hoy, cuando me he levantado esta mañana y me he dado por mirar el canal para visualizar que todo está bien, que todo está perfecto. ¿Qué es lo que me encuentro? Me encuentro que ha habido escenas un poco polémicas, me dice YouTube. ¿Y cuáles son las escenas polémicas? Pues esa manifestación que hubo en Oxford el mes pasado, referente a las ciudades de 15 minutos, ya que se había implementado en Inglaterra. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues nada, que parece ser que a YouTube no le ha gustado, porque por lo visto sale un poco de violencia, entre manifestantes y policías. ¿Seguro sale violencia? La manifestación estaba ahí, sí, pero no ha habido encuentros de violencia en ningún momento. Se ven los policías normal y corriente, quietos, se ven a caballito y luego aparte pues se ven los manifestantes con una pancarta grande y detrás todos, normal y corriente, sin armar mucho escándalo. Pues efectivamente, eso es lo único que ha salido, pero parece ser que no ha gustado. Veremos a ver cómo termina todo esto, porque si tenemos restricciones y cosas de estas por simplemente presentar lo que está sucediendo, pues dime tú a mí hasta dónde vamos a llegar. Y lo más gracioso de todo esto es que me he encontrado esas mismas imágenes en los canales de televisiones oficiales, en YouTube, y realmente no ha habido ningún problema, sale su publicidad normal y corriente, todo perfecto, pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a tener que emigrar a otro sitio? Espero que no, porque yo estoy muy a gusto aquí en YouTube. Llevamos ya por lo menos 5 o 6 años informando, desde planetas en la que dos imaginaros, pero creo que debería de tener un poquito la mano un poco más abierta, más abierta, sobre todo porque si no se va a ir mucha gente, y es un fastidio, porque YouTube es YouTube, y el cariño que se le tiene es normal. Bueno, no me voy a enrollar con este tema, hoy tenemos un vídeo fantástico, un vídeo muy bueno. Por cierto, sí, me digo a todo lo que le ocurra al vídeo, y a los vídeos que sean de esas características, porque hay que informar y hay que decir lo que está ocurriendo, lo que está pasando, ¿entendéis? Y lo importante, como siempre digo, es dar la información, lo importante es ir a lo último, pero siempre hay que echar una mirada hacia el pasado también, ¿por qué? Porque todo lo que ocurra ahora, ya ha pasado tiempo atrás, o se ha preparado tiempo atrás. Por eso muchas veces, cuando retrocedemos en el tiempo unas décadas, no es cuestión de, boh, qué rollo, ¿no? Vamos a escuchar algo del pasado, que ya lo conocemos prácticamente, gran mayoría de vosotros, la gran mayoría de vosotros como yo, y luego nos volvemos al presente. Voy a saltar el vídeo un poquito más adelante. No, para nada, no te vas a enterar bien, porque para hablar del presente hay que informar de vez en cuando, de cosas importantes en el pasado. Hoy tenemos un vídeo especial, muy bueno, vamos a hablar de una persona que en su momento, en los años 70, se hizo muy famoso, por doblar cucharas, ya sabéis de quién hablo, hablo de Uri Geller. Uri Geller ha salido a la palestra de nuevo, lleva ya un par de años, informando sobre el tema de la ufología, sobre el tema de los ovnis y de los extraterrestres. Aunque algunas cosas no pueden comulgar con nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a muchos de vosotros y yo, hay otras que sí son interesantes. Este hombre no tan solo hizo eso, este hombre estuvo trabajando para la CIA, y consta en algunos documentos que estuvo trabajando para ellos, con el tema de otros mundos, la ufología, los misterios que rodean otros planetas, como por ejemplo Marte, porque Uri Geller es un psíquico, y los psíquicos ya sabéis que en este canal también hemos hablado mucho de ellos, Edgar Kaiser también por ejemplo fue uno de ellos, y así un largo etcétera. Ha salido de nuevo y ha presentado un vídeo de un ovni, un ovni cilindro, lo vamos a ver a continuación en el vídeo de hoy, y vamos a salir de dudas si realmente es un ovni o no es un ovni, si lo es se dirá, si pensamos que no lo es, lo diremos también. Pero todo eso lo veremos luego, naturalmente. Y vamos a acabar el vídeo en la segunda parte que es muy interesante, por eso siempre te digo quédate hasta el final, porque damos pesquicias, toques importantes de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar, y de lo que posiblemente esté pasando. Vamos a hablar de algo del pasado, sí, pero tranquilos, no va a ser nada de NASA, no va a ser nada de visiones espaciales, de NASA, que está muy trillado, aunque de vez en cuando es importante, porque vemos cosas en algunas fotografías que no hemos visto anteriormente. vamos a hablar de una posible abducción, y muy real, con la conversación directamente, del piloto de una aeronave, que pudo realizar, que pudo hacer contacto, mejor dicho, con un airbus, creo que fue un airbus, bueno, un avión de Iberia, que despegaba en ese momento, y pudo captarlo, y en la conversación, decía que tenía delante, un objeto extraño, algo extraño había delante de él, no se sabe si era un orbe, no se sabe si era, una nave, o incluso podría ser, por qué no, una criatura, una gran criatura, de estas ebas, que se encuentran en la atmósfera superior, de nuestro planeta, todo esto lo vamos a ver, en el vídeo de hoy, y como digo, muy interesante, sigo revisando, los vídeos que me mandáis, y las fotografías, con tiempo, con tiempo, intentaré responder, a todos aquellos, que pensáis, que a lo mejor, no he visto, lo que me mandáis, en el correo electrónico, pero si lo veo, lo que pasa, que muchas veces, mandáis, algunas imágenes, que son descatalogadas, o vídeos, pero es natural, porque, vemos que realmente, no tiene relevancia, con lo que estamos hablando, o con lo que pensáis, que habéis visto, pero poco a poco, irán saliendo, con el tiempo, irán saliendo, lo que ocurre, es que como siempre digo, vamos con la actualidad, que es muy importante, espero que estéis bien, espero que sigáis, filmando y grabando, y fotografiando los cielos, una cosa muy importante, si veis, algo anómalo, extraño, en los cielos, no sacar fotografías, lo más importante, sacad vídeo, y que haya alguien, cerca de vosotros, porque, aunque los vídeos, se pueden manipular, las fotografías, mucho más, mucho más, nos vemos dentro de un rato, el vídeo, como os digo, es muy interesante, y además, me hacía bastante ilusión, hablar de esta supuesta abducción, de esta persona, que tuvo lugar, en la República Dominicana, efectivamente, hasta allí nos iremos, pero antes, veremos a, Uri Geller, a la República Dominicana,